Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde Bueno, antes de desarrollar el tema que quiero hablar con vosotros que lo toqué en uno de mis últimos podcasts tengo aquí, para aquellos que no lo hayáis visto no sé por qué se ha activado Google luego hablaré de esto Aquí tenéis, para mí, un sueño hecho realidad que es el volumen número 1 186 páginas el volumen número 1 de Vidas en Red con una colección que tiene los 7 primeros relatos donde hablamos un poquito de todo, ¿no? el fin de Internet hablamos de un secuestro un secuestro móvil un chico que es secuestrado y sus captores olvidan quitarle el teléfono móvil sin embargo no tiene cobertura ¿cómo solucionará ese problema para poder conectarse en el exterior? Bueno, ahí tenéis un pequeño thriller y tenéis pues una variedad de relatos que tienen que ver con tecnología con nomadismo digital y también dos relatos que tienen que ver con temas un poquito más diferentes Astral es el relato de un chico que descubre que tiene la capacidad de salir de su cuerpo en sus sueños y entrar moverse por el mundo y entrar con otro plano de la realidad el plano astral donde encuentra personajes que le van a ayudar en ciertos embrollos que está teniendo aquí tenéis el volumen número 1 de Vidas en Red que ya está disponible en Amazon en papel y dentro de muy poco iba a salir el lunes pasado pero dentro de muy poco va a salir en digital por un precio de 3 euros así que gracias a todos los que os estáis interesando y ya estáis adquiriéndolo espero que os guste y estoy seguro que sí bueno, hoy quiero hablar de varias cosas os decía al principio qué cosa tan rara se me ha encendido el móvil sabéis vosotros que nuestros smartphones nuestros dispositivos inteligentes nuestros altavoces están continuamente escuchándonos no es ninguna novedad hace poco salió la noticia creo que fue el año pasado de que Samsung tuvo que pedir disculpas porque los Smart TVs no sé si eran los de Samsung pues estaban continuamente escuchando conversaciones y almacenando esas conversaciones que eran capturadas por los micrófonos del televisor pero no hay que escandalizarse ni llevarse las manos a la cabeza Google guarda el historial de todas las búsquedas ¿dónde estamos? Google lo guarda todo ¿con qué propósito? pues básicamente primero con propósitos de aprendizaje ellos están intentando desarrollar lo que es la interfaz verbal y para ello tienen que aprender de nosotros no sé si os ha ocurrido seguro que cuando vais a desbloquear una página web lo que antes parecía marca aquí si no eres un robot pues a veces te salen imágenes y te dice identifica de estas seis fotos cuáles son señales de tráfico escaparates árboles o vete tú a saber coches bueno pues eso no es ni más ni menos que entrenamiento de inteligencia artificial en el portal Vox Populi hay un artículo muy interesante donde se recoge la experiencia de uno de los censores de Facebook de los revisores de contenido de Facebook personas que están expuestas por desgracia a lo peor imágenes de violencia abusos sexuales cosas muy desagradables y para censurarlo y para evitar que esos contenidos pues lleguen al público y por supuesto que Facebook sea condenado legalmente por ello pero lo que decía en este artículo que hay en Vox Populi es que al final lo que están haciendo es de entrenadores de la inteligencia artificial la inteligencia artificial es una realidad y quizás no sea como en la película de Spielberg o como la película que tanto nos gusta a todos los geeks Hair con Joaquín Fénix y ese sistema operativo que era la inteligencia artificial de la que se enamora la inteligencia artificial hoy en día ya está haciendo multitud de tareas comenzando por la robótica el grado de robotización de nuestras fábricas es altísimo hoy en día se precisa muchísima menos mano de obra porque hay robots que están haciendo tareas mecánicas por un precio muchísimo menor la inteligencia artificial está escuchando nuestras conversaciones que cosa tan curiosa aparecía en el programa de Iker Jiménez a Karma Chaparro que comentaba que una conversación casual con su marido provocó una serie de publicidad emergente cuando ella no había hecho ninguna búsqueda en internet y yo lancé un reto en Twitter a muchos de vosotros para que me comentaréis si habíais tenido esa experiencia y sois muchos los que me habéis dicho que efectivamente conversaciones previas a búsquedas o incluso conversaciones que no han dado lugar en búsquedas ni en clics han derivado en que de pronto internet Google os lance publicidad de ese tipo ¿esto es cierto o es ficción? esto es totalmente cierto mirad Google es una empresa de anuncios publicitarios su actividad económica son anuncios publicitarios es cierto que tiene licencias que tiene patentes es cierto que vende productos como Google Docs la suite de Google y almacenamiento pero Google principalmente es una empresa de publicidad Google tiene un navegador que se llama Google Chrome y ese navegador recoge todo lo que hacemos y aprende de nosotros y es capaz de predecir nuestra conducta y ofrecernos productos que otros necesitan y que seguramente nosotros vamos a necesitar porque mirad amigos una cosa que nos va a gustar escuchar el ser humano no es un individuo único el ser humano es muy parecido a su vecino pensamos que somos muy independientes pero en realidad el comportamiento de manada es una realidad que las empresas publicitarias aprovechan para vendernos cosas y hace no mucho un buen amigo de gente de Wintablet.info me decía que realmente eso no era posible y que Google y o bien otras empresas como Amazon no tienen la capacidad de analizar nuestras conversaciones perdonad que discrepe pero sí sí es así tienen de sobra la capacidad porque ya analizan dónde estamos hace poco tiré una foto en la calle cerca de un establecimiento comercial y ya Google Android empezó a pedirme información pedirme valoración de ese establecimiento si me había gustado si deseaba subir esa foto porque esa foto tiene un etiquetado que geolocaliza la foto Google que lee todo lo que hay en mi teléfono móvil ya me estaba diciendo oye ¿quieres subir esa foto a Google Maps? para que otros también puedan verla y compartirla Google ya lo sabe todo sabe dónde estamos cuando encendemos el teléfono móvil lee nuestros correos electrónicos lo lee máquinas lo lee software de inteligencia artificial pero lo leen y digamos que no hay secretos para ellos ante la pregunta de si esto es posible bueno esto es más que posible y hay un ejemplo muy claro que es el ejemplo de China China que es un país que está lejos de ser una democracia pues para el año 2020 es decir el año que viene ya estamos en el año 2019 para el año 2020 tienen previsto tener 626 millones de cámaras de vigilancia es una barbaridad si las pusiéramos todas juntas son muchas cámaras de vigilancia bueno nuestros vecinos británicos ya son conocidos por tener probablemente el mayor parque de máquinas de videovigilancia de Europa y suma y sigue estas cámaras que tiene China desplegadas y que está desplegando van a poner en marcha un programa de ciudadanía ciudadanía por puntos o como ellos llaman sistema de crédito social este sistema de crédito social consiste en observar la conducta de los ciudadanos y en función de esta conducta penalizarles penalizarles es decir un ciudadano empieza como el carnet por puntos con un saldo de puntos y este saldo se va reduciendo y le va quitando privilegios el periódico The Economist ha dicho que esto constituye que China se haya convertido en el primer estado totalitario digital del mundo el sistema de Rongcheng que es la zona de China donde se está implantando y donde tiene lugar está ubicada la sede de este sistema la plataforma de operaciones conjuntas integradas que lo que hace es recibir información de varias fuentes es decir no solo reciben información de las cámaras de seguridad también reciben información de la agencia tributaria china tú pagas tus impuestos bien no pagas tus impuestos se te van reduciendo puntos y en función de cómo varíe esa puntuación se te clasifica como un ciudadano A++ o un ciudadano D hasta este el éxito ha sido tal que los chinos se están sorprendiendo de que en las ciudades donde se ha implantado esto los conductores de vehículos están respetando los pasos de peatones cosa que en China no es habitual ese civismo los chinos están respetando el paso de peatones porque saben que hay una cámara enfocando a su matrícula no solo está funcionando esto sino que un periodista crítico con el régimen el periodista Liu Hu que perdió puntos por sus comentarios molestos para el régimen de Beijing a este periodista se le prohibió que cogiera un vuelo hay un tabloide que se llama que que se llama The Global Times propiedad del Partido Comunista y este tabloide esto es información del Partido Comunista informó de que en el año 2018 el año pasado las autoridades habían impedido que los ciudadanos cogieran 11,1 millones de vuelos y 4,2 millones de trenes de alta velocidad es decir que las sanciones del programa de ciudadanía por puntos ya se han aplicado y esto es muy importante ¿qué quiere decir esto amigos? quiere decir que los estados ya tienen la capacidad de esta videovigilancia en los mundiales de Rusia gracias al sistema de acreditaciones consiguieron detener a criminales buscados por la Interpol en la India hicieron un programa piloto en las estaciones y consiguieron detener a criminales y violadores es decir esto ya funciona la pregunta que yo te hago a ti y que yo os planteo es ¿vale la pena cambiar algo de libertad por tener más seguridad? ¿vale la pena que el estado premie las conductas cívicas y castigue las conductas incívicas? bueno en cierto sentido ya lo hace el estado ya lo hace la cuestión es que cuando hablamos de este tema muchos se ofenden y dicen es que esto es fascismo esto es control de la población etcétera 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 de acuerdo yo no sé si alguno de vosotros ha sufrido un robo un asalto o peor aún una violación ¿no os hubiera gustado que hubiera una cámara de seguridad que ayudara a detener al criminal y a castigarlo? yo os doy mi opinión yo creo en la libertad defiendo la libertad pero yo creo que las cámaras de vigilancia y los medios de vigilancia electrónica pueden ser útiles si están supervisados y si hay una legislación que permita que aquellos que emplean esos medios digitales puedan dar cuentas de su uso y de esa manera restringir y supervisar cómo se utilizan estos medios esto es como la violencia la policía en las democracias tiene el monopolio de la violencia a nadie le gusta la violencia pero un policía está sometido a estrictos controles sobre su actividad y si un policía simplemente saca una pistola no digo que la dispare saque una pistola hablo de España tiene que dar cuentas de simplemente el hecho de sacar una pistola bueno y por qué no se puede vigilar legislar y controlar el uso de medios de vigilancia electrónica yo estoy a favor de ellos sé que no es una opinión muy popular pero me gustaría que en los comentarios explicarais cuál es vuestra posición y por qué estáis de acuerdo o no amigos esto es Vidas en Red y yo soy Converso un saludo y hasta pronto ¡Gracias por ver el video!